Simón el Bojito, Simón el Bojito Mister Ramos, puro petardo, puro petardo Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Y sonaron la campana, la campana de la iglesia Y sonaron la campana, la campana de la iglesia Te llevaron a Simón con un tiro en la cabeza Te llevaron a Simón con un tiro en la cabeza Simón el Bojito, Simón el Bojito Simón el Bojito, le apretaba a su mujer No sabía hacerle el amor y otro la enchuflaba bien No sabía hacerle el amor y otro la enchuflaba bien Simón el Bojito, estaba con su novia Simón el Bojito, estaba con su novia La quería acariciar, pero no encontraba forma La quería acariciar, pero no encontraba forma Si, si, si Y esto es puro Simón Y esto es puro Simón Si, si, si Simón el Bojito, se ponía a llorar Simón el Bojito, se ponía a llorar No sabía lo que pasaba, se quería asesinar No sabía lo que pasaba, se quería asesinar Simón el Bojito, Simón el Bojito, se ponía a llorar No sabía lo que pasaba, se quería asesinar Simón el Bojito, Simón el Bojito, beat, 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 beat Ando sabroso Sonaron la campana, la campana de la iglesia Sonaron la campana, la campana de la iglesia Te llevaron así con un tiro en la cabeza Pa'lante, pa'lante, pa'lante Y el Bojito, de nuevo Óigalo Tienes el Mr. Black y el Muerto Music Simón el Bojito, Simón el Bojito Quería asesinar A aquel individuo que su amor se quería llevar Simón el Bojito, quería asesinar A aquel individuo que su amor se quería llevar Que su amor se quería llevar Si, 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 mamón El, el, el bojito Pobre que pobre que pobre Simón Pobre que pobre que pobre Simón Si, 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 mamón El, el, el bojito Si, 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 mamón El, el, el bojito Pobre que pobre que pobre Simón Pobre que pobre que pobre Simón Pobre que pobre que pobre Simón Simón el bovito Quería asesinar Aquel individuo que su amor se quería llevar Simón el bovito